Ya estamos aquí de nuevo en Revista La Una, vamos a platicar con el candidato a diputado federal por el Distrito 12 con cabecera en Celaya del Partido de la Revolución Democrática, Marco Gagiola, que actualmente es también regidor en ese ayuntamiento. Gracias, Marco, por estar aquí, por acompañarnos. Gracias a ustedes, Arnulfo, y aquí un gusto. Arnoldo. Arnoldo, perdón. No te preocupes. Ah, sí, sí. Oye, Marco, Celaya se caracteriza mucho por... Yo me llamo Eroldo, no me debería confundir, Marco Eroldo. Bueno, a lo mejor te digo Marco, nada más. Oye, volteamos a Celaya y vemos que el gran tema es el tema de la inseguridad, ¿no? No sé por qué se ha concentrado mucho ahí la cuestión de los índices delictivos, a veces suben, a veces bajan, aunque León ya anda por las mismas. Tú eres miembro de un cabildo actualmente. ¿Tiene solución, tiene salida esta posibilidad? ¿Puede la clase política en su conjunto ponerse de acuerdo para tratar de encontrar medidas que alivien un poco ahí a la población? Sí, sí tiene. Solo que se deben de asumir posiciones arriesgadas. Se debe de redireccionar el recurso público. No podemos seguir apostándole a lo mismo de siempre porque no ha funcionado. No es equipándonos y capacitándonos para confrontar a una organización delictiva que no es la que está ofendiendo de manera cotidiana a los celayenses. El delito que está ofendiendo más a los celayenses es el delito del fuero común, el del cristalazo, el que invade la intimidad de tu hogar y te roba las cosas. Pero desafortunadamente, como miembro también del comité de colonos de la colonia donde vivo con mi familia, nos dimos a la tarea de cuidarnos entre todos y en dos ocasiones capturamos a jóvenes porque también lo saben, el 80% más o menos de los delitos de este nivel del que les estamos hablando los cometen jóvenes entre 14 y 28 años de edad. Que son incluso criminales incipientes. Sí, son primodelincuentes. La mayoría, muchos en situación de riesgo para ser llamados por el crimen organizado. Pero no es el del crimen organizado, pues, el que está ofendiendo. No son las inversiones esas donde están. ¿Habría un componente social también en esta forma de delincuencia? Sí, mira, yo creo que si desde hace 10 años hubiéramos empezado a invertir un 30%, por poner una cifra, las cantidades que se invierten al tema de seguridad pública en equipamiento y capacitación, en un programa de restauración social. Esto es, la respuesta y la escuchan los de Celaya, los de León y los de todos los municipios de los gobiernos municipales. Yo los agarro y se los doy al Poder Judicial y pues los dejan salir a los dos, tres días. Es un cuento de nunca acabar. Sí, nada más que nosotros como sociedad, como comunidad y como gobierno municipal, sí tenemos la obligación de disminuir ese resentimiento social que se está creando entre esos jóvenes que están cometiendo el delito, porque cualquiera que pasa vestido medio cholo o algo, ya lo señalamos como un bandido. Y no lo es en su mayoría. Pero, por ejemplo, si hubiéramos invertido desde hace 10 años una buena cantidad de recursos en un equipo de profesionales, no de ocurrencias, de ponlos hoy a pintar la guarnición, ponlos a trabajar, no, no, no. Un equipo de profesionales que les dé asistencia social, orientación vocacional, asistencia psicológica, promotoría deportiva, cultural, educativa, no sé. Pero de gentes profesionales que estudien el caso de manera particular en cada uno de estos jóvenes que van cayendo por primera vez a las comandancias de policía, no existe eso. Llegan esos muchachos, les tienen que levantar una falta administrativa de que están orinando en la calle o cualquier cosa de estas, y pues los sostienen ahí dos, tres días y los tienen que dejar salir. Pero no estamos atacando las causas, no estamos llegando ahí y hay gentes profesionales que nos pueden ayudar a eso. Ahora, ¿está al alcance de un municipio una política de este tipo? Sí, sí está, pero es un proceso de tiempo, de mediano tiempo, ¿no? No es un asunto que se pueda resolver inmediatamente. Y yo invito a la ciudadanía para que cada vez que se acerque la autoridad o alguien que lo represente en este órgano de gobierno, como un regidor, por ejemplo, pues no sea la demanda esta urgente de ponme a mí la caseta de policía fuera de la casa, porque no es la proximidad la que está resolviendo la problemática, pero sí quien te representa por reacción, así es lo que me está pidiendo la ciudadanía, bueno, pues ahí meto el dinero nuevamente, y ahí meto el dinero nuevamente. O sea, hay un círculo vicioso. Hay un círculo vicioso, entonces yo los invito a que promovamos todos juntos un asunto de estos, de un proyecto, de un programa de restauración social donde nos recompongamos como comunidad, como sociedad y construyamos esta sociedad y esta comunidad con una capacidad de mejores alcances y convivencia. Estás buscando una diputación federal ahora, sigues participando en el ayuntamiento. ¿Qué se puede hacer desde las cámaras para atender problemáticas, en este caso localizadas en cada uno de los municipios? De repente también tenemos guanajuatenses importantes a nivel federal en posiciones, pero parecía ser que ya no se ve lo que ocurre en cada localidad de Guanajuato. Fíjate que me encanta a mí la combinación mexicana de la representación por mayoría relativa y la plurinominal, porque nos permite tener un sentido de representación territorial o localizada, también con un criterio de esquema de defensa y de impulso de plataformas políticas inscritas y todo esto. Pero en el caso de un servidor de representación territorial, porque ese es el mandato constitucional, competir así, comprometerte con ese grupo de ciudadanos, tenemos posibilidades en un espíritu y sentido municipalista, que me caracterizo de serlo, promover a partir del primer día desde que asuma la Diputación Federal con el voto de los celayenses, participar de manera cautelosa y de manera decidida también en la elaboración o en el encuentro de cada una de las partidas de los fondos de participaciones, aprovechamientos y aportaciones que le correspondan al municipio de Celaya, para luego dar seguimiento a detectar en cada una de las dependencias involucradas federales que mandarán esos aprovechamientos en la elaboración de sus reglas de operación, porque tristemente nuestro país está en manos de, en su mayoría, y la verdad es que soy testigo de dos o tres casos, donde quienes elaboran las reglas de operación para esta aplicación de los recursos, las elaboran de manera muy técnica, son gentes que nunca han participado en un ayuntamiento, nunca han sido regidores, nunca han participado en una dependencia municipal, no tienen esa sensibilidad. Y elaboran una regla de operación para la aplicación de ese recurso, como si los dos mil trescientos, dos mil quinientos treinta y tantos municipios que hay en el país fueran igual y la condición política y social y económica es distinta entre uno y otro. Hay municipios como este, como Celaya, Irapuato, etcétera, que tienen una composición administrativa o una estructura administrativa fuerte que puede capitalizar de manera más efectiva la aplicación del fondo público y del recurso público. Entonces, yo propondré una clasificación para las reglas de operación, como existen las clasificaciones para las deudas, ¿no? Ya ves que hay doble A, menos A, todo eso, algo así. Sí, para la cuestión crediticia. Oye, Celaya se hizo famoso por el tema de los moches, tiene mucho que ver con esta cuestión, digo, les tocó en accidente, en general creo que se reprodujo en muchas partes del país, presupuestos autorizados desde la Cámara de Diputados con la complacencia de la Secretaría de Hacienda para que los diputados hagan labor política que terminó convirtiéndose en un esquema de corrupción, en una especie de cobro de cuota de los ayuntamientos y presupuestos desperdiciados porque entraban a cajones que eran o cultura, cultura entre comillas, porque se ha prestado para cada cosa rara, o pavimentaciones, etcétera, y a lo mejor las necesidades de un municipio son otras. ¿Habrá una revisión, si tú llegas a la Cámara de Diputados y el partido que representas al PRD en este caso, de cómo se está repartiendo este dinero máxime que vamos a una etapa de falta de liquidez, de crisis económica? Megacomandas que se dan ahí con algunos. Existe una, tristemente se viene dando esta práctica, como dices, ahorita de manera ya hasta regular se nota una comanda de 10 millones de pesos para cada diputado de los 500 que hay, para que los puedan dirigir y asignar como ellos gusten, para un fin de cumplimiento político. Y existen otros grandes montos que los que popularmente tienen los controles en las cámaras deciden y resuelven aplicarlo de manera muchas veces turbia, como la que pronuncias. Yo creo que es una práctica que no corresponde al Poder Legislativo en ese sentido. debiéramos, a través de ese poder, solamente revisar las propuestas hechas por finanzas, esto es por parte del Ejecutivo, hacer algunos ajustes de la dirección que se le quiera dar a la Nación o al Estado, en el caso que sea, pero no asumir una función ejecutiva que no le corresponde al legislador hacerla. Creo que ese es un error, está pasando también en las regidorías. No podemos los regidores estar manejando un recurso para apoyos de convenios con la gente, porque entonces estamos distorsionando la función primaria de la que corresponde a un representante popular. En el caso de los moches, pues fui actor, participante, participé de manera muy activa en la denuncia y en ese asunto, pero fíjense que en Celaya no se jaló el gatillo, se le dio un trato desde mi punto de vista muy injusto, pues aquí no lo jaló, y se demostró y se lograron los testimonios donde sí se jaló el gatillo. Yo le comenté al presidente municipal en esa ocasión, la anécdota esta que cuentan del evangelizador que llega con los esquimales, y un esquimal le pregunta, oye sacerdote, si yo no supiera de Dios y del pecado, estuviera condenado al infierno, y le contesta al sacerdote, pues no, si no lo supieras, entonces ¿por qué me lo has contado? Bueno, eso le obligó entonces a mí a actuar de manera inmediata, hablé con quien estaba en la Cámara del Senado, en ese momento como, no sé si recuerdo si todavía era presidente, Carlos Navarrete, le informé de la situación, hablamos con gente, dirigentes de los partidos, del PAN, del PRD, para tratar de evitar a toda, bajo cualquier situación, este evento. Déjame preguntarte por último una cuestión, eres candidato a diputado, pero te toca el distrito de Celaya, conoces bien Celaya, ¿se da ahora una polarización entre esta candidatura aliancista o de coalición del PRI, encabezada por un panista o ex panista o de familia panista, que es Fernando Uribezca, que representa al PANAL, contra el PAN, notamos un poco ausente a la izquierda, notamos al PRI retraído, casi es como en León, en León están peleando dos panistas, ¿qué pasa con Guanajuato? ¿se está derechizando demasiado? Se está perdiendo la emoción, no hay, no se nota en los procesos electorales. Yo te compartiría que va compaginado con las nuevas reglas del juego, el piso está más parejo, no puede nadie sobreponerse sobre ningún otro en el ejercicio de las posibilidades de publicidad, de promoción de las candidaturas, como sucedía apabulladamente antes. Por otro lado, pues el hecho de la poca identidad por parte de estas candidaturas, pues genera frialdad, no genera la emoción y el compromiso por parte de la gente que se siente comprometida y que ama o quiere esas estructuras partidarias. Yo creo que ese es el fenómeno que se está viviendo. Está cambiando la situación política en nuestro país, a mí me gusta que esté sucediendo eso. Habemos partidos de izquierda con quienes ahora dirigen, por ejemplo, al PRD, que estamos tomando acciones mucho menos radicales, nos estamos centralizando de manera muy clara y muy rápida, con un espíritu progresista muy importante, que me agrada, a mí me gusta. Lo promuevo además. Estoy promoviendo yo en Celaya el voto diferenciado de manera contundente. Estoy invirtiendo mucho de mi recurso personal, de mi recurso económico para el ejercicio de esta campaña y de este proceso en la invitación al voto diferenciado. Panistas, PRIistas, que no importa si votan por otro candidato para presidente municipal, porque con el voto tradicional de encascada en Celaya, Guanajuato, a mí no me alcanzaría para ganar la diputación federal. ¿No te lo toma mal tu candidato alcalde? Está platicado desde antes y se está promocionando por parte de todos. Creo que a todos nos servirá para medirnos en la condición que cada uno tenemos. Hay tres procesos electorales hoy, no es solo uno. Entonces, si no aprendemos y no empezamos por comprender eso, pues no vamos a madurar cívico-democráticamente o electoralmente. Muy bien. Marco, te agradezco mucho el tiempo y la paciencia, porque además hicimos esperar un poco a Marco Begeo para esta entrevista. Ya vio usted que tuvimos a otros invitados. Yo ya estoy comidito acá. Aprovecho para comer. Candidato a diputado federal en el Distrito 12 de Celaya por el Partido de la Revolución Democrática. Ya lo conoció usted un poco más. Déjame hacer una pausa. Regreso. Gracias.